La lentitud del proceso y la bajísima participación ciudadana en la elección primaria dan cuenta del desinterés de la comunidad por ser parte de los actos eleccionarios. Hay quienes aseguran que esta indiferencia se debe en la gestión de los malos políticos, tema que ha estado en el tapete en el último tiempo, tanto en la región como a nivel nacional. Existe una vulgarización de la sociedad chilena. La sociedad chilena se vulgariza en el lenguaje y vulgarizando el lenguaje se vulgariza en la manera de pensar y de actuar. Y de ahí a la vulgarización de las instituciones hay un paso. Y entonces eso es lo que está ocurriendo con esta institución que es el derecho a sufragio. Y también en gran parte y en gran medida los malos políticos que con su manera de actuar y su comportamiento han corrompido la política. La política es hoy una cosa de la cual la gente no quiere saber. Lo ocurrido frente a este proceso le da plena vigencia a las opiniones de Jorge Molina, lo que es avalado por vocales con experiencia. Hasta el momento, siendo las 20 para las 11 de la mañana, no se ha contribuido a nadie a votar. Ha sido lento el proceso de acuerdo a los otros años. Se han presentado bastantes personas extranjeras y a muy temprano, a muy temprano. Como les comentaba también, llegaron dos personas a votar a esta mesa y como faltaba que se constituyera la otra, tuvieron que quedarse obligadamente a cumplir como todo deber chileno, pero eran dos personas extranjeras, la cual demuestra que también las personas extranjeras cumplen con un deber. Creo que no es una elección propiamente tal de la que estamos acostumbrados a elegir ya al definitivo que va a ocupar un cargo. Además, la fecha, el día del padre, víspera después de un partido de fútbol, estamos en otra. Entonces, además, sin lugar a dudas que hemos ido perdiendo un poco la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Entonces, estamos un poco despreciando estos procesos, que es lamentable, pero nada más real que la verdad. Pero el proceso no está exento de críticas. Como persona joven, persona que vota, que puede tener un grano de arena y derecho a poder elegir en este país, me siento bien cumpliendo con el derecho. Sí, las condiciones para nosotros que cumplimos con el derecho no son muy buenas, porque no lo dan agua, no tenemos alimentación. Hay entidades y personas que tienen responsabilidades frente al proceso. Se constituyeron las nueve mesas que está contemplado aquí dentro del colegio, aproximadamente a las nueve y media se constituyó la última mesa. Y como ustedes pueden ver también, la asistencia ha sido bastante baja hasta el momento. Entonces, para nosotros es bastante tranquilo hasta el momento. En estos minutos, no, ha estado muy calmado la situación, ya que ha concurrido muy poca gente a los centros de votación. Pero sí gente de tercera edad que necesita el apoyo para movilizarse a los mesones para votar. Una mirada abierta a un proceso que involucra recursos del Estado, que deja en evidencia la falta de cultura cívica de la ciudadanía, tema que aún no ha sido abordado con seriedad, tanto por las autoridades como por los partidos políticos. Gracias. 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 Gracias.